Oh, déjame ver si entiendo. Mandaron a dos Jinchurinchi para detenerme, el 9 y el 8. ¿Acaso esto es una suma de matemática o qué? ¿Dónde están las cámaras escondidas? ¿Dónde están? Prepárate, Dacteo Ayo, porque venimos a detenerte con mucho estilo, p***a. Están muy buenos sus chistes. ¿Acaso piensan que dos Jinchurinchi me van a detener? No me obliguen a humillarlos. Por cierto, en mi Instagram estamos haciendo una votación para ver quién tuvo el pasado más triste. Está Kabuto, estoy yo, está el Itachi y, bueno, no recuerdo quién más. Así que, por favor, voten por mí. ¡Cállate! Lo único que vas a ganar va a ser unas buenas patadas en tus nalgas, suchijas. Yeah, 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 Naruto. Espero que estés preparado para la cancioncita que nos vamos a lanzar. Prepárate, porque esta dupla te va a acabar en menos de lo que canta un gallo. Por cierto, ¿hace calor aquí o soy yo? ¿Qué les parece este pequeño regalito? Todos los B.J.U. están reunidos, solo que siete están de mi lado. Ah, pero mira, el sujeto misterioso que se cree muy pro tiene que estar invocando a los otros Jinchurinchi porque no puede con nosotros dos. Yaubi, tenemos dos opciones. O nos vamos a la verga, o nos vamos a la puta. Nos van a terminar partiendo las nalgas. Es hora de utilizar el poder de la música. Ella sabe que está bueno hasta ahí, no la presume. Si yo fuera tu gato, subiera la foto los viernes y los lunes. Para que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Ah, no quiero hacer aguafiestas, pero se supone que estamos en medio de un combate a muerte. ¿Por qué carajos tienes que cantar? Cierra la boca, perra, y escucha este coro. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto ovito. ¡Wow! Deténme el carro, mi hermano. ¿En serio acaban de nombrarme? Bueno, no es que sea mi nombre verdadero, pero tengo dos preguntas. No negociamos con terroristas, Dacteballo, y mucho menos con tipos gays que se esconden debajo de una mascarita con rayas. Uno, porque la canción lleva mi nombre, y dos, que les hizo suponer que ese era mi verdadero nombre. Porque no lo es, pero digamos que hipotéticamente puede que sea mi nombre. Obvio que es tu nombre verdadero, tarado. El anime terminó como hace cinco o seis años. Todo está en Wikipedia, da. ¡Puta madre! ¿Acaso no hay privacidad en internet? ¿Se acabaron los tiempos de la privacidad o qué carajos? ¡Sí! ¡Yau! ¡Esa gata me está calentando mucho! ¡Yau! ¡Ya antojaron! Les recuerdo que son zombies, literalmente. Así que no pueden hacer ninguna de esas cosas raras que están pensando en este momento. Porque yo sé que la gata está bien pinche calentona. No he hecho el delicioso en más de 30 años. ¡Yau! ¡Déjenme unos minutos con ella, por favor! ¡Unos minutos! ¡Yau! Alguien que me traiga un vaso de agua, por favor. Tienes que hackear cinco enemigos más. Si no, no hay agua. Pero, hijo del diablo, ¿hasta cuándo van a seguir saliendo estos mamañemas? Ya a este lo he matado como más de cinco veces. ¡Ay, pero qué llorón eres! Tráiganle una falda a la niña. Yo soy mujer y llevo más de siete horas peleando seguida con esos tipos de blanco. ¡Bruh! ¡Tu m**** madre! Relájate, mi amigo Majin Buu. Mira, ya hemos acabado con la mayoría. No creo que vuelvan a salir más. ¡Mierda! Señor, me acaba de caer un virus. Lo siento, me metí en páginas ricolinas. Escúchame, como soy un ninja muy humilde, Voy a utilizar solo dos jutsu de los mil jutsu que me sé. No quiero opacar ni humillar a nadie. Tú sabes cómo es la cosa, ¿no? Es increíble que tenga un amigo como tú, Kashi. De verdad me llenas de orgullo. Eres jodidamente humilde, por Dios santo. Bueno, mi gente, vamos a dar un buen espectáculo. Bien perrón. El que se muera primero hace la cena esta noche. Pero, señor Kakashi, ¿no se supone que esa persona va a estar muerta? Cierto, cierto. Casi lo olvido. Eh, bueno, el primero que se muera es gay. Tú no me te cabras a la mambiche. Tú no me te cabras a la mambiche. Señor, nos volvieron a hackear por tercera vez. ¿Qué mamado es? ¿En serio? Nos han hackeado ya cuatro veces. ¿Cómo es posible? Si tenemos a cinco de los mejores hackers de toda la aldea, ¿Cómo nos pueden estar hackeando a cada rato? ¿Qué les pasa a todos ustedes? Son una cuerda de mediocres. Ok, pero ya normalicemos que la mayoría de nosotros quiere darle a la dos cola, ¿verdad? ¡Es lo que llevo diciendo más de media hora! ¡Yau! ¡Déjeme hacerlo! ¡Yau! Está bien, lo admito, Dacte Bayou. Por primera vez coincidimos en algo. Ella está antojando desde hace rato. Sí, pero no se puede hacer nada porque técnicamente es un zombie, como lo había dicho anteriormente. Si llegamos a hacer una de esas cosas, sería algo extremadamente inapropiado. Si te gustó mi cancioncita de Me Porto Vito, podrías punteármela en Spotify. Así llegaría a muchísimas más personas. Ok, llegó el momento de un dato curioso que nadie pidió, pero lo voy a decir porque soy el más fuerte. Bueno, los Bikus son extremadamente débiles. Tal parece que los únicos poderosos son ustedes dos. Porque tan solo vean, ni siquiera tuvieron dos capítulos en todo el anime, no mames. Y eso que hay 700 capítulos, ¡qué loco! Dos cosas. Uno, los nerfearon por el bien de la trama. Y dos, nadie quería escuchar tus estúpidas curiosidades porque todo el mundo te odia. Ovito me preguntó si tenía mucha novia. ¡Ey! ¡Mucha novia! Naruto, se me acaba de ocurrir una nueva música. Se va a llamar Ovito me preguntó. ¡Uh! Esa está muy buena, Dacte Bayou. 10 de 10, Bi. Eres todo un pro player componiendo. Muchas gracias, te voy a regalar entradas gratis a mi concierto. ¡Vaya abuela va toda! ¡Pamila IP! ¡Pamila IP! ¡Ey! ¡Saluden a Toby! Oh, aunque son mis enemigos, debo de decir que me halagan mucho que me coloquen en sus canciones. Me llena de mucho orgullo, aunque de igual forma tendré que matarlos. Solo estoy improvisando. Luego en postproducción voy a quitar tu nombre y voy a agregar otro nombre que llame más a las chiquititas. ¡Auch! Eso sí fue cruel, incluso para mí, que inicié una guerra porque acabaron con mi waifu. ¡Sí! ¡Muévete rápido que nos están atacando! Pero no vamos a colocar las secuencias de pelea porque el parodiador le da pereza agregar peleas ya que lleva mucho tiempo de edición. 20 minutos después. Ey, Hugo, ¿sabéis que cuando yo era chaval quería ser un pintor? Quería ser agricultor. No sé cómo demonios terminé con Papi Serpiente en una cueva haciendo experimentos ilegales. Pero ¿sabéis algo? No me arrepiento de nada, ya que os conocí a vosotros y vosotros sois mis mejores amigos. No me importa si Papi Serpiente se mete en mi habitación todos los días a esa de las 2 de la madrugada. ¿A buscar qué? No lo sé. Yo simplemente sé que caigo en un sueño profundo. ¡Wow! ¡Qué cool! Llegaron justo a tiempo Kashi y el maestro de cabello, un guito, ¡no mames! Pero ¿por qué llegaron tan rápido que ni cuenta me di? Eso es lo que pasa cuando alguien se salta las peleas. Oigan, ¿qué es este olor? Me está oliendo como a... ¡Como a hijo de puta! ¡Oh, Sensei! ¿Eso fue directamente para usted? ¿Se va a quedar callado? ¿No va a decir nada? ¿Ah? Ah, sí, lo dice el rarito que lleva una guitarra en su espalda. ¿Acaso vas a cantar mariachis o qué? Bueno, Kashi, para serte sincero, en términos de insulto fue como un 7 sobre 10, porque te faltó un poco herir más su orgullo. Pues por lo menos yo no ando de chapulín con las novias de mis amigos. ¡Oh, Sensei! No me diga que aparte de matar niñitas, ¿también le roba la novia a sus amigos? Usted es tremendo, hijo de puta, ¿eh? Ganaste esta vez, Obito, pero solo porque soy humilde. Si no, te hubiese humillado en este preciso momento. Para mí, la única persona humilde es el bicho. Y si se pregunta por qué está saliendo esta cadena de mi mano, no tengo ni la menor idea. Kashi, tenemos que descubrir su truquito de atravesar las cosas como si fuera un fantasma. Pues, porque obviamente no es un fantasma, lo estamos viendo, ¿no? Parece que es muy mala idea pelear. Todos se acaban de transformar. Bueno, Naruto, escúchame, sígueme el ritmo. Okidoki, mi brother. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Naruto, por el amor de Dios, no cantes. No vuelvas a cantar esa canción, porque te juro que te voy a quitar todo mi chacar. Chale, mi bro, creo que esta vez no voy a poder cantar. El zorro me dijo que si cantaba me iba a quitar el poder. Lo siento. Muy buenas, cordonitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que les haya gustado esta parodia. Me gustaría mandarle un saludo a Yamila Uzumaki. Y muchas gracias por ver esta parodia. Y recuerden comentar y apoyarme con su like y su suscripción, que es muy importante para mí. Bueno, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chao, chao.